¡Bravísimo! A las 11 de la mañana, un minuto, tengo mi cafecito listo porque viene un tema espectacular. Mujeres que van a hablar sin tapujos. Nos vamos a quitar las máscaras. Vamos a hablar de temas interesantes y para eso está Mónica Molano, Sandra Masuera en compañía de invitadas maravillosas. Mujeres, porque esto se llama Entre Mujeres y yo me dispongo a verlas. ¡Toma nota, toma nota, Giorgi! ¡Así es, así es! Pues, mi Giorgi, para darle la bienvenida a esta sección tenemos que presentar a nuestra nueva integrante de este set. Ella viene a traernos también su libro que se llama No Espero Casi Nada del Amor, un catálogo de historias de amor y desamor. Ella es la guapa, la talentosa Mónica Pardo. ¡Bienvenida, Mónica! ¡Bienvenida, Mónica! ¡Qué delicia invitación, mil gracias! Y háblanos del libro, por favor. ¿Estás estrenando el libro, no espero? Sí, estoy entrenando el libro, casi nada del amor. Pues es un libro que escribí el año pasado, lo terminé a principios de este año. Acabo de lanzarlo en la Feria del Libro, están todas las librerías y es un catálogo de historias de mi vida que tienen que ver con el amor, con las rupturas. También tiene cartas de despedida, que es un poco mi especialidad en la vida. Y yo creo que se van a identificar mucho porque tiene muchos momentos que todas las mujeres hemos vivido y de los que podemos hablar aquí con las amigas. Óyeme, pero por aquí hay temas que luego podemos ir desglosando. ¿Qué tiene que ver la artritis con el desamor? Tiene mucho, oye, sí. El desaliento, fantasmas, tres tristes padres. Bueno, vamos a ir hablando poco a poco de esto porque por ahora vamos a ir planteando la primera temática y es, a propósito del libro, el amor y el desamor. Desamor, santa. Ay, 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 empecemos con una pregunta firme. ¿La soledad y el desamor están directamente relacionados? Empecemos con la que sabe, porque la que sabe, sabe. Yo no sé de qué tanto sé, pero por lo menos experiencias he tenido. Y a través de ellas, ¿qué opinas? Pues yo creo que nos han vendido la soledad como algo muy negativo, ¿cierto? Y cada vez que tienes desamor, claro, sientes esta soledad y como este desasosiego y la gente tiende a decir, ese es el hueco más profundo en el que podría caer y yo creo que, al contrario, es como una oportunidad para realmente conocernos y hacernos un poco más fuertes a raíz de ese desamor que nos dejó en soledad pero que nos dio la oportunidad para, como dicen muchos, reinventarse, pero sí yo estoy de acuerdo con esa palabra. Y mire que llega un momento que se rompe con el desamor y se empieza a disfrutar de la soledad o de la soltería y creo que es una etapa que está viviendo Silvana. Bueno, no, no, yo no estoy viviendo esa etapa, sorrido, aclaro yo, yo no estoy viviendo esa etapa, pero sí puedo decir que la viví y les comento algo, la soledad enamora. O sea, cuando ya empiezas a cogerle cariñito a la soledad y esto, después volver a entrar en una etapa de pareja es complicado. No, por favor. ¿Sabes? Ahora que decías que si tiene una, como algo en común o algo de similitud, la soledad y el desamor, pues sí, cuando uno termina se siente solo, pero a mí la soledad me parece un momento absolutamente valioso de la vida. A mí me gusta estar sola. Mónica y yo nos conocemos desde hace muchos años, somos muy amigas y en eso coincidimos mucho que somos Cusumbo solo. Nos gusta estar solas, nos gusta disfrutarnos a nosotras mismas, nos aceptamos. Es que tiene un encanto. ¿Sabes? Y no solamente es la soledad de no tener pareja, sino la soledad de estar un rato con uno, solito, en la casa, haciendo... Y yo voy mucho a restaurantes sola. Yo voy a cine sola. Yo soy bonita. Y la gente me mira como, pero esta mujer, yo tengo novio, pero igual voy sola y me gusta. Mi mejor amigo siempre me pregunta, pero Silvi, ¿cómo haces para ir sola? O sea, me daría miedo. Y yo digo, pero miedo de que es delicioso. Yo de hecho, una de las experiencias de mi libro, Amor a 50 citas, la mejor cita que tuve fue porque terminé yo con yo en la cita y fue espectacular porque me dejaron plantada. Y fue la mejor cita del mundo. Me tomé un vinito y música, la pasé delicioso, me edité, o sea, estuve conmigo misma y fue espectacular. Yo difiero una gotita en todo lo que ustedes han dicho porque para mí la soledad sí no está tan relacionada con el hecho de uno estar sin pareja. Uno puede estar solo, pero no estar en soledad. Soledad pienso que es un sentimiento que te agobia, que te hace sentir como en una esquivita, pero uno puede estar completamente feliz y estar solo, no estar en soledad. Claro, es como estar en tu propia compañía, pero no en soledad. En inglés diría como loneliness. ¿Sabes también que siento? Que a veces puedes estar en pareja y sentirte solo, ¿sabes? Que ese sí es un muy mal estado. Cuando uno está en pareja, pero empieza a sentir que uno está solo de verdad y ya no le empieza a gustar ni un estado ni otro, ese sí me parece que es un grave problema y un momento para analizar profundamente. Yo creo que a la soledad le han dado una connotación negativa, que no necesariamente es así. O sea, creo que es un momento en el que uno realmente le puede sacar el mayor provecho y es un momento muy válido de autoconocimiento y de autodisfrutarse. Así que las personas que nos están viendo en casita y que están terminando una relación de pronto y que van a entrar a una etapa de soledad, no lo vean como algo malo porque realmente lo van a disfrutar y va a ser de mucho aprendizaje. Después el problema es para aceptar a una persona porque ya uno la está pasando tan rico. Sí, sí. Estaba pensando en eso y yo decía... Y además te vuelves más exigente. Sí, como... Y más independiente. No, ya, chao, no quiero. ¿Cómo voy a dejar entrar a alguien en mi vida? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo lo voy a dejar en mis espacios? Ya que estoy como también conmigo, pero yo creo que también hay que aprender a equilibrar eso, ¿no? Saber estar solo, incluso en pareja saber estar solo. Exactamente. Saber estar esos espacios. Exactamente. De uno solo porque uno ya lo vivió y ya lo tiene. Yo en este momento tengo lo mejor de una relación y es que mi novio vive entre Bogotá y México, entonces es perfecto porque cuando estamos juntos pasamos el propio espacio, pero tengo espacio, pero voy para allá y entonces estamos de luna de miel, pero viene acá y compartimos con mi hija, pero también tenemos espacios y eso creo que es súper saludable, sobre todo cuando eres mamá, ¿sabes? Tener tiempo también para mi chiquita y tener también tiempo para mí. Entonces, la verdad es que estoy en una época muy contenta. Buena. Oigan, y hablando de duelos y de tusas, la famosa lipotusa, ¿existe una manera correcta de vivir un duelo? De separación, de una terminación. ¿Qué es correcto en esta vida? Por eso, ¿qué es correcto y qué no es correcto? Uy, Mónica, tenemos un máster, Julián y yo. Mónica y yo tenemos máster en tusa y nos hemos acompañado muchas tusas de muchas maneras, desde llorar, ir al cine, ir al restaurante, hasta el vinito, hasta el vinito. Hasta el vinito. Yo sinceramente les digo, yo no quisiera volver a vivir una tusa en mi vida. ¿Qué tan profundo navegaste en esa tusa, Silvana? No, 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 casi me muero, casi me muero. No quiero, no quiero, no quiero, por favor. No, es lo mismo que les digo a Dios, por favor, no permitas otra vez que quede la tusa. Pero yo creo que vivir la tusa es sano en el sentido en que a veces uno, no sé si les pasa que uno evade la tusa, entonces uno no hace el duelo. Es lo peor. Y se mete con otro tipo y vive la tusa, o sea, se enreda todo. Porque no está realmente expulsando lo que tiene, las, no sé, energías negativas que quedaron, no está aprendiendo lo que tiene que aprender. No crees en un clavo, saca otro clavo. No, para nada. Tierra más. Sí, yo también creo que se clava más. No, yo también. ¿Qué están diciendo? ¿Qué están pensando? Chicos, esto es entre mujeres. Se clava más ese dolor, se vuelve más profundo y luego cuando sales a tus algúmenes. Pero ahí están siendo dos, terminan siendo dos tusas en una. Y haciéndole daño a ese nuevo. Yo creo que de excepciones, si es el clavo que es, si va a sacar al otro clavo. Normalmente no suele pasar que es el clavo que es, pero que pasa, pasa. Si ese clavo clava bien, entonces. Exacto. Puede que se supere. Vamos a tuitear eso. Quiero contarles la historia de una amiga que como 10 años, 12 años con su pareja, era terminada, volvían, terminaron, tuvieron una terminada que ya, y salió de pura tusa a una fiesta. Conoció el amor de su vida, se casaron a los dos meses y hasta el sol de hoy. Viven felices. Pero sabes que es lo que yo creo que pasó en ese momento, que seguramente su tusa ya la había vivido dentro de la relación. También. Y por eso cuando ya salió, ya estaba preparado para estar con otra persona. Sí, es que definitivamente en términos del amor, no hay reglas, no hay reglas, todo puede pasar. Hay personas que duran 10 años de novio, se casan y se separan al año, y hay personas que se conocen, a los tres meses se casan y duran toda la vida y son felices, así que no hay reglas. Es muy raro, sí, es como que a veces el enamoramiento se confunde con el amor, pero a veces ese enamoramiento te lleva a una relación larguísima, buenísima, no sé, hay que saber evaluar lo que piensan ustedes. Y también creo que hay que distinguir entre el amor y, ¿cómo lo decimos? El enamoramiento en coño. Sí. ¿Sabes? Porque a veces el tema de la energía sexual también se vuelve una cosa medio obsesiva, medio tóxica, que no es tan chévere y se queda uno ahí enganchado con una vaina que realmente no va para ninguna parte y no eres capaz. Y peleas y luego se arregla en la cama y es delicioso, pero luego no hay relación tóxica. ¿Quién ha tenido? Pueden leer varias relaciones tóxicas. ¿Quién no ha tenido? Ah, no. Sí, yo creo que todo. Oye, ¿pero por qué se pusieron de moda los tóxicos? Uy, no sé. Yo creo que es el término. Yo creo que por las redes sociales alborotaron como a los tóxicos. Yo creo que es el término. Yo creo que la toxicidad en las relaciones ha existido toda la vida. Lo que pasa es que ahora se hace más pública precisamente por lo que tú dices, el tema de las redes sociales. Lo hace ahora todo como tan inmediato, tan expuesto. Y el término definitivamente es el término de moda, ¿no? Sí, de moda, pero sí está desde toda la vida. Yo creo que el comportamiento de hacer daño sin saber que estás haciendo daño. Sí, el comportamiento insano de una relación, ¿sabes? Yo tuve una relación hace un tiempo y mi mejor amiga un día me dijo, mire, su relación es absolutamente tóxica, yo no me voy a meter mucho porque entre más le diga, pues más va a estar ahí. Y cuando terminé y empecé a ver las cosas desde afuera como televidente de mi propia relación, yo decía que me pasaba porque permitía estos comportamientos de este personaje, porque permitía que me hiriera tan profundamente en mi personalidad, en mis principios, porque permitía que me hiciera desplantes, porque permitía, ¿sabes? ¿Por qué no lo ve? Y en ese momento yo solamente lo estaba disculpando y decía, no, pero es que es un príncipe, es divino, nada, en coño, punto. No ve uno las banderas rojas. ¡Qué horror! Y generalmente esos personajes tan tóxicos son esos personajes que son encantadores y que empiezan a conquistarte con unas cosas y de pronto sale el demente que llevan adentro y ¡tah! Eso pasa mucho con los narcisistas, ¿no? Pasa mucho con los narcisistas, ¿no? Que te hacen esas relaciones narcisistas. Encantadores de serpientes y a la única persona a la que realmente aman es a sí mismos. Y de hecho también eso se ve mucho con los tóxicos que lo vuelven a uno tóxico y sacan la versión tóxica de uno que uno ni siquiera sabía que existía. Porque yo con mi relación tóxica que les mencioné hace un rato, yo decía, yo también me volví una tóxica y yo decía, Silvana, tú no eres así, ¿de dónde estás sacando eso? Y unos celos que de hecho lo hablábamos con Moni fuera del aire, yo sentía esos celos y yo decía, pero ¿qué me está pasando? Hay veces, o a mí me pasó en ese caso, de que esos celos eran totalmente fundados, o sea, mi ser interior me estaba diciendo que algo no estaba bien y yo trataba de bloqueármelo y bloqueármelo y bloqueármelo y ya cuando me di realmente cuenta de cómo eran las cosas, ya dije, ya entendí de dónde venían esos celos infundados que no eran infundados, que eran totalmente reales. Pero es que esas peleas que de pronto uno dice, pero ¿por qué esta pelea tan jarta, ¿sabes? Y de subir el tono y de hablarse feo y de tirarse el teléfono y de me bajo, o sea, como... Drama, drama. El drama, qué huesazo, pero es una relación tóxica y es una persona tóxica que termina volviéndote tóxico en esa relación. Y hay que vivirlas, hay que vivirlas porque de esas relaciones tóxicas se aprende un montón y se evoluciona y seguramente en la siguiente relación ya no vas a ser así, ya vas a ver sus comportamientos entonces desde el principio y vas a decir, ah, ah, ahí no puedo ver. Y de pesar, no poder uno decirle a la siguiente del man lo que le viene porque además el modus operandi de estos personajes son el mismo siempre con distintas personas. Pero espérate, por más que se lo diga a uno o que yo lo viví, no se lo vas a decir porque vas a terminar siendo la demente, pero esa es la misma. Pero a mí me lo advertían y yo tampoco lo creía. Pero yo no pierdo la fe en la humanidad, yo siento que ellos también tienen que evolucionar y también van a cambiar en algún momento que se tienen que dar cuenta. Algunos sí, se pueden quedar en lo mismo siempre. Es muy difícil que un narcisista acepte que tiene un problema. Es imposible. Dicen que no necesitan terapia, que ellos están bien, que por Dios, la que necesita terapia eres tú. Entonces, estar en una relación de este tipo es como una arena movediza. Además, tú intentas salir, salir y escapar y más te vas a hundir. Entonces, se necesita ayuda profesional, se necesita determinación y empezar a analizar lo que tú decías, mi querida Juliana, que ver desde el ángulo, alejarse un poquito, uno va cayendo en cuenta de por qué yo aguantaba estos celos, por qué estás sin seguridad. ¿Y qué necesitabas aprender con esa relación tóxica? ¿Y por qué atraigo a esas personas? También. A veces no tengo razón. Exacto, es eso, ¿por qué en este momento de mi vida a mí me llegó un personaje así? ¿Y por qué yo lo acepté? Seguramente, un montón de miedos que por ejemplo aparecieron en pandemia, ¿sabes? Que creo que la pandemia fue un determinante para muchas personas en cuanto a las relaciones donde se unieron y se separaron muchas personas cuando empezó y cuando terminó la pandemia, pues porque aparecieron un montón de miedos que nos crearon un montón de inseguridades y ahí, como en mi caso, dejamos entrar a unos personajes que fueron súper insanos y es que además el narcisista se alimenta de esas personalidades de baja autoestima pero además que tienen esas heridas de abandono, de rechazo, la herida de sentirse solo de pronto en algún momento. Es que por eso es súper importante tratar los traumas y pues trabajar en uno. Exactamente, trabajar en uno y hay miles de formas, no simplemente con terapia, también leer, a mí personalmente me ha ayudado muchísimo leer, yo me leo cuánto libro me cae en mis manos, soy una adicta a la lectura y siento que me ha ayudado muchísimo a sacar la mejor versión de mí misma. Y hay cosas por sanar. Hacer ejercicio, hacer yoga, meditar, o sea, cosas, sanar el niño interno también es súper importante para atraer a esas personas. Viajar solos, viajen solos, o sea, es un encuentro con uno mismo de que bueno, me levanto y ahora ¿qué hago? Es lo que tú quieras a la hora que tú quieras, hazlo como tú quieras y te aprendes a otro, conocer realmente quién eres que te gusta. Oye, pero acá tenemos unas profesionales en el tema. Las profesionales de la Tusa nos sanábamos el resto del programa completito, completito. Máster en Tusa. Es que la hemos pasado duro y hemos tenido relaciones súper tóxicas y hemos besado a muchos sapos por ahí y hay que aprender de eso, ¿no? O sea, o si no, lo que tú decías ahorita, Moni, cuántas veces me tengo que tropezar con la misma piedra hasta que no aprendas la lección, pues la vida te va a seguir poniendo lo mismo. La misma tarea. Hasta que ya no me tropiezo, ya la salto. ¿Y qué tienes que sanar? Y una vez lo sanaste, ya de pronto van a empezar a aparecer unos personajes distintísimos, eso me está pasando ahora a mí, empiezan a aparecer unas personas rarísimas que yo jamás habría, en las que jamás me habría fijado, pero tal vez porque sané. Oye, pero tenemos, tenemos que hablar de eso, ¿se puede sanar 100% y es posible tener una relación sana después de haber tenido una relación completamente tóxica? Uy, ¿total? Sí. Claro que sí, porque si uno, yo no sé, pues yo soy amiguísima de lo que hablaban ustedes del autoconocimiento y yo creo que si uno ya sabe por qué atrae a cierto tipo de personas, ya sabe cuál es el niño interno y la herida interna que tiene que sanar, puede empezar a conocer a gente que le hace mucho bien y que de pronto con la que puede tener una relación sana. Aparte, eso uno ya sabe qué quiere, qué sobre todo, qué quiere, qué quiere, pero sobre todo que no quiere. Y entonces, cuando empiezas a conocer a ciertas personas, empiezas a analizar rápidamente, rápidamente, bandera roja, los patrones se identifican. Y cuál bandera roja te están levantando porque es que además, desde el primer día cuando uno sale con estas personas, abren la puerta y sacan la bandera y empiezan, mira, y uno así, pero uno la ve verde, y uno la ve verde, pero la ve así, o sea, se la pasan así. No, no, no es roja, es como cafecita. Suena, suena el arma. No, hoy en día, de verdad, después de mucha terapia, después de mucho llanto, después de muchas cosas, ¿no, Moni? Sí. Creo que por fin pude, ¿sabes encontrar a una persona como centrada, que tiene un control, o sea, ¿sabes cómo una relación sana? Muy importantísima la inteligencia emocional. Responsable, responsabilidad afectiva. Responsabilidad emocional. Uy, amo esa palabra. Pero, respondiendo la pregunta de Moni, yo sí, realmente soy súper fiel creyente que sí se puede sanar y sí se puede tener una relación sana. Cuesta mucho, sí, cuesta muchas lágrimas, tal vez muchas tusas, pero también tiempo, tomarse el tiempo de sanarse uno primero antes de entrar a una nueva relación, porque si uno no se toma el tiempo, posiblemente va a volver a repetir esos mismos errores y vas a terminar crucificando a alguien que es totalmente inocente. Puede ser que te pongan el príncipe azul, pero si tú no estás lista y no estás sana, vas a encontrarle cualquier detallito, cualquier cosita. Te va a parecer aburrido y lo vas a dejar pasar. Exacto. Te autozaboteas. Sí, porque la toxicidad se vuelve adictiva. Es como que no te pone un reto y entonces lo dejas pasar porque te parece aburridísimo y resulta que ese príncipe azul de verdad sí existe y realmente te puede ser feliz. Claro, la adrenalina de la pelea entonces es necesaria y entonces no, esto que tan aburrido. O a veces como no estás lista dices, de esto tan bueno sean tantos, esto algo raro de tener por ahí. Sí, sí, sí. De pronto va a salir con alguna locura o va a pasar algo. Miren a George, ahí está súper atento tomando. Jorge. Toma nota, toma nota. Yo no soy tóxico. No, ya no. Yo no soy tóxico. Venenoso. A Chernobyl. No, no, no. Los seres humanos somos especialistas en sabotearnos. Sí. Mil cosas en la vida y nos damos duro y nos jugamos duro nosotros mismos por heridas internas, por heridas de la niñez, porque no hemos sanado, porque no hemos trabajado, porque no nos hemos oído, porque no nos queremos lo suficiente, pero yo creo que cuando esto empieza a pasar y empiezas a trabajar en ti realmente las cosas empiezan a cambiar totalmente. Y sobre todo es súper terapéutico hablarlo así entre mujeres, hablarlo en casa, hablarlo con los amigos, con las amigas. ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! Oiga, o sea, la lora, la lora, la lora, la lora está impresionante. La agüita se acabó. Acá se arme un combo, allá se arme otro combo. Y ahora vamos a hablar de las redes sociales. Polémicas, queridas, odiadas, tienen su lado bueno, tienen su lado malo, pero ¿cómo pueden llegar a afectar las redes sociales de manera positiva, o mejor, impactar de manera positiva a las redes sociales o afectar de manera las redes sociales a la autoestima de la mujer? ¿Quién quiere hablar de primera? A mí me encantan las redes sociales. Yo soy amiguísima de las redes sociales. Ojo, no sé si como red social se tinder y este tipo de aplicaciones, esas nunca las he usado, no me interesan, pero las redes sociales como tal, a mí, por ejemplo, Instagram y TikTok me fascinan. ¿Por qué? Porque me parece que la gente es bacana, que uno pone las cosas que son, se muestra cómo es, tiene un contacto directo con los seguidores. A mí realmente me gustan y afortunadamente no tengo haters, entonces la verdad es que como que lo que pongo es bacaneado. Pero lo que uno ve a veces tiende a afectar un poco la autoestima, le estás comparando con cuerpos perfectos, vías perfectas, relaciones perfectas. Es mentira. Eso machuca. A mí Twitter, por ejemplo, a veces me choca un poco, me gusta y publico pero me choca porque siento que la gente es muy agresiva. Eso es, sí, yo no tengo que ir por eso. Es muy agresivo. La gente es súper agresiva y te da muy duro, entonces yo opté por hacer comentarios y trato en lo posible de no leer mucho lo que me responden porque me parece que en Twitter, por alguna razón que desconozco, la gente sí es agresiva y tiene alintes. ¿Sabes? Hace poquito de eso puse un comentario y me dio, mire, y de verdad que terminé diciendo, oigan, si no tiene nada bueno que decir, pero además me engancho, ¿sabes? Y digo, eso no lo quiero. Si no tiene nada bueno que decir, pues no diga nada. Entonces, ¿para qué estar en un lugar donde uno se puede sentir como harto, ¿sabes? Entonces yo paso, pongo un mensajito y me desaparezco. En cambio, siento que en Instagram sí la comunicación es distinta. No sé si porque está tu cara, que puede ser un fake como en perfil falso, pero no sé si porque está tu cara o porque están tus, no sé, la siento completamente distinta y me parece más amigable y más tranquila. No sé. Eso por ese lado, pero cuando se sube una foto o se sube un reel, han cambiado los algoritmos, ya el engagement es diferente. Uno piensa en todo eso, ¿no? Que el like, el comentario. La estrategia que hay que tener. La estrategia que entonces le alizamos la piel para que no se vea la celulitis, se vende, pues en realidad un contenido a veces que no es tan real, les ha llegado a afectar algún comentario de una persona que diga pero como está de flaca, como está de gorda, pero es envejeción, pero ¿por qué se hizo eso? No me ha afectado, no tengo demasiados seguidores, tengo como 30 y algo mil, no sé, y no me parece tan... Sí, pero tú tienes como un millón, Aquí tienen 15. No importa, es un montón. Tú tienes dos, bueno, pero sí, me parece que no hay que engancharse. No hay que engancharse y siento que las redes hay que tener un justo medio, uno no tiene ni que exponer mucho ni tampoco restringirse, en Twitter lo que tú decías es un campo de batalla, yo ahí tampoco me meto, ya le cogí pereza, pero en Instagram si aparece alguien que está como con mala onda, pues es que es muy fácil bloquear. Se bloquea y se borra en los comentarios y ya, y por ejemplo, yo digamos que a veces pongo fotos de Agatha Dávila, pues porque es parte fundamental de mi vida, pero también trato de no boletear, es decir, yo no estoy diciendo ni en qué colegio estudian y, ¿sabes? Yo creo que hay que ser responsables y hay que cuidarnos porque pues hay mucho loco por ahí suelto y la seguridad siempre tiene que estar primando sobre todas las cosas. De eso iba a hablar yo, yo la verdad he tenido un stalker que me hizo cambiar de casa. Sí, de mente. ¡No! De eso hablo en el libro además porque hay unos casos muy bizarros como de gente que ha querido tener acceso a mí o con la que yo he salido y este fue resumido. ¿Qué capítulo es? Se llama circo, se llama circo porque es el circo de hombres, es un circo como si yo asistiera a un circo todos los días de mi vida adulta hoy en día. Entonces, uno de ellos pues para resumir es como un stalker que yo tuve que simplemente me, un stalker es un acosador que me buscó por redes, vio los metadatos en mi teléfono, vio donde vivía, vio mi teléfono, me buscó durante varios meses. Hay que tener mucho cuidado. Sí, hay que tener mucho cuidado. con las redes sociales tengo como mis reservas y de hecho si ustedes me siguen yo soy absolutamente privada. Todo lo que yo posteo ahí o son riles como tomando del pelo, tratando de hacer algo chistoso, comedia para divertirlos o realmente todo 100% relacionado con mi trabajo pero yo soy muy cuidadosa con mi vida privada y mi vida íntima. Yo no la comparto, no me gusta compartirla, no saben dónde estoy, nunca saben si estoy casada, divorciada, separada, con novio, o sea, y me encanta eso porque a veces la gente asume cosas y entonces dice ay, es que eres soltera, ay, es que eres casada y a mí me da muchísima risa pero yo realmente mi vida íntima y privada la mantengo en ese ámbito en reserva. Súper importante, reservada. Hay gente que todo el tiempo está poniendo estoy en tal restaurante y eso me parece que es súper peligroso, o sea, yo máximo pongo estoy en Bogotá o estoy en cualquier lugar y a mí me pasó una vez, estaba cenando con mis amigas y allá llegó un loco y lo otro que yo hago cuando ya voy a poner en el lugar donde estoy no lo pongo en ese momento sino ya no estoy. Exacto, ya no estoy. siguiente pregunta, Silvana, cuéntame, ¿la tecnología y las redes sociales están transformando el amor hoy en día? Claro, 100%, mira, las redes sociales nos han dado como una inmediatez y obviamente esto ha afectado el amor, afectado en cuanto a que lo ha tocado, no estoy diciendo afectado en un término negativo, obviamente el amor no podía ser como ajeno a esto, es que la música, todo, la actuación, todos los trabajos, la cocina, todo se ha visto realmente afectado por las redes sociales y obviamente el amorcito también, ahora, es como la forma no sé, fácil de conocer solteros, pruébenlas, no las recomiendo, no les voy a decir que van a encontrar su príncipe azul, simplemente uno no sabe, como todo en la vida, ¿cómo vas a saber si algo te gusta si no lo has probado? ¿Cómo sabes si el café te gusta? Tienes que probarlo, si te sabe amargo o no, pues le pones esto, le pones lo otro, una cremita, una azúcar, esplenda, lo que sea, Juliana está haciendo caras, es buenísimo ese tema, ahorita, sí, estábamos hablando de ese tema de las aplicaciones de citas, ahora acá me estaban endulzando el oído y es que hay como plataformas nuevas, pero nosotras somos de un team diferente y ustedes son de un team. Yo la verdad con el tema de las citas soy, o sea, es que de verdad yo siento que si alguien que te quiere te presenta a alguien y termina siendo un demente, pues imagínate, alguien que no conoce. somos de mente y el hecho de que estés en la aplicación no te hace más de mente o menos de mente. Yo he visto casos de éxito en esas citas, yo nunca lo hice y espero, espero, no hacerlo nunca, yo tampoco lo he hecho, yo soy de este team de estas tres mujeres que no, soy conservadora con el tema de las aplicaciones de citas y es que además cuando uno conoce a alguien que hace parte de un mismo círculo social, ámbito laboral, pues uno puede buscar referencias por lo menos, uno sabe cómo le fue con la exnovia, si bien o mal, cómo es el más, si es caballeroso, si no es caballeroso, pero a través de una aplicación uno no tiene ni idea. Pero es que eso no te da certeza a ti de que realmente ese tipo es bueno porque igual así hemos tenido fracasos y nos han presentado a las personas, o sea, yo no creo que realmente el éxito dependa de que conozcas a alguien a través de una aplicación o porque te lo presente alguien. De acuerdo contigo, Silvana. Y todos tenemos nuestras locuras. Yo quiero que cuentes tú. No, pues es que ¿cuál es la experta? Y me la encuentro aquí en la salita antes de entrar a la entrevista y entonces me dice no, mi libro es sobre redes y yo, ay, aplicaciones de citas. Yo era anti aplicaciones de citas hasta hace por ahí un mes. De hecho, me entrevistaron ¿cuántas citas has tenido ya? Y me decía que no. He tenido, no sé, por ahí dos, tres citas. Claro, hay unas personas que uno dice no puede ser. Pero espérate, espérate que te va a pasar. Hola, si me estás viendo pienso que pienso que eres un freak. No, mentiras, pero de verdad siento que es una gran herramienta sobre todo para alguien. Yo soy muy de mi casa, me he vuelto un poco ermitaña después de la pandemia que me dediqué a escribir y ver muchas cosas. Es que eso fue lo que hablamos en la entrevista previamente. O sea, que yo le decía a Moni el amor no te va a llegar y hola, soy yo, tu novio, ¿no? Ay, qué tal que sí, llegué al domiciliario y se enamoré. O sí, o no. no solo sé. El de la cueva va a cortar el agua, dice enamoré. A cortar el agua. Amplía el espectro, el Bumble amplía el espectro, amigas, mucho. Yo soy muy romántica y muy sentimental y también creo mucho en Dios y le digo a Dios que me lo presente. Ah, muy lindo, pero qué tal que no. Que tal sea a través de una aplicación. Pues de pronto no, no sé. Pero yo me río cuando dicen no, es que el amor no le llega a uno. No, de pronto sí, de pronto te llama simplemente un personaje y te dice, oiga, aquí hubo, yo soy amigo tal y ¿qué? Y eso lo hace a Juli le ha pasado. ¿Te ha pasado eso, no? Sí, soy amiga no sé quién, o yo te quería conocer, ¿no te pasó una vez? Sí, y eso no hace menos traumatizado o mejor ser humano que alguien que esté en las aplicaciones, Pues sí estaba loco. Por eso, por eso. Pero no están desconocidas. No están desconocidas. No están desconocidas. Es que para mí eso es lo que genera un poco de peligro, no saber absolutamente nada de esa persona. es que sabe a las actividades lo que necesitas. Hay que ir con mucho cuidado. Sí, ¿quién dice que no sea un asesino en serie, un violador? O sea, no sé, yo voy para allá, de verdad. Que sea Jeffrey Dahmer, no sé. ¿Estás en modo telenovela? Sí, estoy en modo telenovela. Sobre todo yo que tengo hija, pues como que siento el riesgo mucho mayor, ¿sabes? Entonces a mí la verdad es que esas aplicaciones las respeto y de verdad he visto casos de éxito de amigos cercanos que hoy en día se aman y tienen una relación divina, pero a mí personalmente sí me dan mucho miedo. A mí se me olvidó contarles algo muy curioso y es que alrededor mío, les decía que solamente el 30% tienen éxito en las aplicaciones, alrededor mío todo el mundo tiene éxito, menos yo, yo no lo tuve. Yo no lo tuve en las aplicaciones. No se dio eso, ya lo descartaste. Mi hermanito, mi prima, uno de mis grandes amigos, hasta ahorita que hice el lanzamiento en Miami, me enteré que mi jefa conoció a su esposo también por aplicaciones y yo decía como, pero porque tú también, o sea, todo el mundo, todo el mundo. ¿Se necesitan también? Oye, no, pero... ¿Sí? Me acabo de enterar. No, pero de pronto no es cultural porque tú vives en Miami y tal vez en Estados Unidos está un poco más... Más abierta. Está más abierta a este tipo de aplicaciones. Hay más locos que acá. Además, en una cita uno quiere ir al baño y le toca irse con él con la copita para el baño porque quedó le echaron quererme en burundanga. Así a mí me hayan recomendado al amigo del amigo del amigo, yo igual también hago lo mismo. El amigo del amigo puede ser el narcisista tóxico. Claro. ¿Perdona? Narcisista tóxico, pero eso te das cuenta en el camino, pero que lo vayan a lastimar a uno, lo vayan a robar, no, pues si es alguien amigo de los amigos de uno, yo creo... Uno esperaría que no. Uno esperaría que no. Uno esperaría. Y sí, sí, uno tiene a quién reclamarle a los amigos. Este temita tiene tanto de largo como de ancho, así que lo vamos a cortar de una vez. Y vamos a hablar de otro tema y es la caballerosidad y el feminismo. ¿Pueden ir juntos? Sí. Claro, claro. Sí, claro. ¿Se han dado cuenta de lo que está sucediendo en este momento con las feministas que no consiguen ni siquiera que les regalen una rosa porque es una falta de respeto? ¿El día de la mujer pasó? Mira, yo a mí, muy chiquita, que además yo lo malinterpreté, el problema fue mío, no de mi mamá, ojo. Mi mamá me dijo tú tienes que aprender a valerte por ti misma y tienes que hacer las cosas tú sola, ta, 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 pero yo lo malinterpreté y entonces me volví un poco feminista y muy independiente. Hoy en día yo a mi hija le digo tienes que trabajar, tienes que estudiar, tienes que hacer las cosas por ti, pero qué delicia que te consientan, qué delicia que te traten como una princesa, qué delicia que te abran la puerta del carro todavía, que te manden una rosa, qué delicia que te corran así. A mí me parece divino, es decir, soy independiente, soy trabajadora, no necesito de un man al lado que me mantenga, gracias a Dios. Una rosa. Pero... Yo di una rosa. Pero la verdad sí me gusta que me consientan y con el paso... Y que el duro también como mujer puede sentir a su chico. Y con el paso del tiempo lo acepto con más tranquilidad. Hoy en día no me da pena que me inviten a una cita, en una cita me inviten en el restaurante, por ejemplo. Juli, me siento totalmente identificada contigo. En una época, yo de hecho de casada, todo era la mitad, yo pagaba la mitad de mi tiquete, yo pagaba mi tiquete, en el restaurante era la mitad, ¿sabes? Casados. Pero ¿por qué hacías eso? ¿Qué valor te daba? Porque yo me sentía súper independiente. Porque somos proveedoras. Sí, para cálidos. Está bien, está bien. Y porque, además yo tenía, es que el que tiene plata marronea y entonces ni nada, los dos y la mitad, pero fue un tema mío que se me metió en la cabeza. Hoy en día, qué delicia que me inviten. A mí me pasó lo contrario. Todos mis novios han sido súper caballeros ya al extremo. Tuve relaciones que no me dejaron pagar, o sea, absolutamente nada. Yo daba momentos especiales. Y después tuve que más o menos me tocaba aportar y me sentía como extraña, pero que también me parece válida. Yo pregunto, ¿cuál es la ecuación para ustedes, chicas, digamos, de que el tipo me invite todas las veces o cuando lo invito yo? O invita tres y yo la cuarta. Eso es un tema de tres. ¿50 a 50? ¿O 50 a 50? O que el hombre invite más. Yo, la verdad, verdaderísima, hoy en día, si me quieren invitar, yo me dejo invitar, pero también invito. O, no sé, si me voy a un viaje, yo lo invito a un restaurante o le llevo un regalito, ¿sabes? Trato de ser súper amable y de ser detallista, pero me dejo atender y me parece importantísimo uno quitarse esa cosa en la cabeza, ay, no, es que no me pueden invitar. ¿Cuál? ¿No me pueden invitar? Me tiene que invitar a todo, que es la humanidad. O me tiene que invitar a todo. Tampoco está bien. Yo creo que la caballerosidad no necesariamente es lo económico. Me lo va a amarronear, no, tampoco. Yo creo que no solamente habla de lo económico la caballerosidad, también es de cómo te trata, cómo, no sé, cómo es un asunto más de humanidad, pienso yo. Sí, de acuerdo. No de feminismo o caballerosidad, yo creo que van de la mano. Puede ser una mujer feminista a quien la consiente su novio y la trata súper bien y yo también consiento a mi novio y lo trata súper bien. Desde que no sea extremista, feminista del extremo, porque si me cierra la puerta al carro, es que yo no puedo, yo también tengo fuerza, yo la puedo cerrar. Y también creo que es importante hablarlo, los acuerdos previos, la conversación, el diálogo entre la pareja es súper importante. Estás en una relación, bueno, cómo va a ser la economía del hogar, qué voy a aportar yo, qué vas a aportar tú. Y no solamente en cuanto a dinero, sino el aseo, cómo lo hacemos, quién va a hacer esto, quién va a hacer lo otro, quién va a recoger a los niños, quién va a trabajar. Espérate, yo voy a tener el bebé, no asumir. En este momento se habla mucho también de tener... ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! Se habla mucho y se ponen las cartas en la mesa sobre la dependencia económica que también deberíamos tener las mujeres, no depender solamente de lo que aporte el hombre. Sin embargo, no se debe quitar esa energía masculina, no tomar el rol del hombre en la relación. Te doy la palabra. ¿Cómo así? Un momento. Por ejemplo, por empoderarse tanto empieza a asumir el rol del hombre y empieza a cobrar la mitad del arriendo, la mitad del servicio de luz, la mitad del servicio de agua. No, eso no es justo. ¿Y sabes? No, no es justo. Es lo que hiciste tú les acuerdos. No hay igualdad de salarios entre el hombre y la mujer. Sí, las mujeres hemos logrado abarcar mucho y evolucionar, pero en el día en que las leyes sean 50% y las mujeres ganemos exactamente igual que lo que ganan los hombres. Esa es. Esa es. Entonces, sí, 50-50. Pero sabes que eso depende mucho de la cabeza de uno. Bueno, te lo juro. Depende, 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 depende de cuánto gane cada uno. Pues sí, yo creo que depende de muchas cosas. Si él está en la mala, pongo todo. Pongo todo. De acuerdo. Es un equipo. De acuerdo. Es un equipo. Es un equipo. Y de verdad que yo con los años he sentido que me he quitado un montón de bobadas que tenía antes en la cabeza. Qué delicia también que si estoy embarazada pues aporten un poquito más, me ayuden un poquito más. ¿Sabes? Hay negociaciones que se pueden hacer y uno no tiene que ser tan cuadriculado. Lo que sí es cierto es que las mujeres tenemos que trabajar y tener independencia para evitarnos tener que quedarnos para siempre en una relación que no nos hace felices o con un tóxico, ¿sabes? Que las mujeres tenemos que ser independientes para dar ejemplo y para sentirnos felices, pero también qué delicia que nos consientan y que nos traten como princesas pues porque eso somos. Y finalmente las mujeres también nos dedicamos a dar y dar y dar pues también nos merecemos nos merecemos que nos traten bonito. Que nos den, nos den, nos den. Ay, no, esto está tan bueno que va a tocar como en las series, tener una temporada 2. Ay, sí. Porque por ahora nos toca despedir, chicas. Ya, se acabó, no puede ser. Mi invitación a que la sigan en las redes sociales donde se consigue el libro nuevamente, Silvana. Bueno, mi libro por ahora, Amor a 50 citas, lo encuentran en Amazon a nivel mundial, espero muy pronto acá en las tiendas de Colombia. Me pueden seguir en Silvana del Mar TV en Instagram y bueno, hay para que se rían y eso porque ya saben que mi vida íntima no la comparto por ahí. Queridos, a mí me pueden seguir en arroba Juliana Galvis, ve chiquita en todas las redes sociales, qué dicha haber estado por acá, sigan muy conectados con Masterchef y por supuesto a quienes no se han visto Perfil Falso, véanselo porque se van a enganchar y confirmado, viene segunda temporada. Súper. Y yo, pues este libro lo pueden comprar en todas las librerías del país y también está online como ebook en las plataformas como en Kindle, en Amazon y ya, pues me siguen en Monica Pardo Vélez en Instagram. ¡Bravo! Muy bien, un bravísimo para estas mujeres sotas que nos acompañaron hoy en Entre Mujeres. Gracias por ver el video.